Bienvenidos a un nuevo episodio de Mike Dawson, en el cual esta vez vamos a jugar el maravilloso, el brillante, el alucinante Ra, el cual estoy muy muy contento de que por fin voy a necesitar, no se contra quien me toca, creo que me toca contra Hercules, creo que voy a necesitar un, voy a pillar un blink, me vendría mejor un Beats, o una Aegis, pero voy a pillar un blink, tal vez sea un error. Me toca contra el varón, ok, vamos a jugar una build que está causando cierta controversia actualmente, y esa build es la build de Ra Tanque, si me toca contra el varón creo que puedo empezar pillando esto, y vamos a estar Chachipiruli. ¡Nice! ¡Eso es una estrella! Y deberíamos de poder limpiar más rápido que el varón, siendo Ra. Tal vez no más rápido, si más eficiente. Minions han spawnado. ¡Imposible! Vale, parece que los echamos. ¡Vamos a colocar la 3 aquí, se ha arriesgado sobre todo sabiendo que están por aquí, lo siento chicos por haber parado el comentario tan abruptamente, pero es que nos quieren invadir un rojo. Y espero que quien sea que vaya en la solo, no tenga la asegurar, porque si no, vamos a estar jodidos. El varón no tenía la seguridad. Apretamos la línea. Ahora va a colocar una buena 3 ahí, que le pega a todo cristo. Dejamos la espalda fina al varón. Dejamos la espalda fina al varón. Dejamos la espalda fina al varón. Y vamos a apretar la línea otra vez. Es toda la línea bajo torre, tal y como me gusta ver. Por eso me da igual que me tire la cura a mí, en principio. Porque si me tira la cura a mí, como narices va a limpiar. Vale, gastamos su blink, también firmo. Por gastar su blink, cualquier día de la semana. Y ahora mismo, dale, ha vuelto a base, con lo que ahora es cuando tenemos que apretarle fuerte. Y diréis, ¿por qué hay que apretarle fuerte, Ed? Porque si ahora lo pokeamos hasta que se tenga que ir, eso quiere decir que no va a tener modo de volver rápido a la línea. No sé qué subirme, no sé qué subirme. Venga, vamos a subirnos la 2. Lo pokeamos muy fuerte. Sería un momento idóneo para conseguir mi ulti, la verdad. ¿Estamos a volver? Vuelvete, vuélvete. Vamos a apretarle fuerte, como ya os digo. Vamos a apretarle fuerte, como ya os digo. Vamos. No esperaba que me diera la baja. Está por aquí cerca, surra. Así que tengo que llevar cuidado, pero no tengo ganado. Ajá, me voy. No estoy preocupado, tengo el blink a las malas. Si quieres pegar el cuerno que lo pille. Estoy más preocupado por esto. Por dejar sin azul. ¡Viva, me voy. ¡Viva el brillo! ¡Viva la glora! ¡Viva el brillo! ¡Viva el brillo! Me han gastado algo de dinero haciendo eso. Pero es que quiero el Kusari. Quiero destruir a este varón. Ay, no, hemos perdido casi minions, me gusta. No sé que se ha pillado. Está yendo a por cooldown. Pues como decía, vamos a ir a por la build que está causando controversia, la build tanque de Ra. Yo sinceramente no creo que esté tan fuerte. Obviamente estáis viendo que le estoy haciendo esto al varón y pensáis... ¿Pero qué dices, Dead? ¿Cómo que no está tan fuerte? Pero realmente que no lo creo. El daño es bajísimo, pero ¿qué beneficio tiene? El beneficio es que es muy difícil hacerse a Ra en un uno contra uno. Como podéis ver. Y cuando digo muy difícil, es muy difícil. Oh, mierda, esto me lo voy a comer con patatas. Muy difícil. Una situación de uno contra uno. Vamos a hacer algo tal vez un poco arriesgado. O sea, no arriesgado que tal vez pueda parecer un mal gasto, pero quiero que todo eso entre en la torre. Sé que va a tener el TP. Así que le tiramos la última a los minions. Nos volvemos. Y vamos a volver a por más. Defensa mágica debería de pillar. No. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. Vamos a seguir la build. Vamos a seguir la build. No vamos a cambiar muchísimo la build. Sé que normalmente el escudo del Berserker va más orientado a defensa física. O cuando estás contra un físico, pero también nos viene bien en esta situación. El enemigo se pierde en el medio. ¡Vamos de vuelta! Pues nada, muy contento, como ya os digo, de que este Ra para mí era uno de los dioses que más me chirriaba que no estuviera en Smite 2. Y diréis, ¿por qué hay? Hay un montón de dioses que también son como icónicos, ¿no? De Smite. Por ejemplo, Thor. Tal vez Thor debiera estar antes que Ra, en vuestra opinión. Pero a mí Ra fue uno de los dioses que me enseñó a jugar al juego. Por eso le tengo un cariño, yo creo, especial. Porque como ya os digo, spameé Ra muy fuerte cuando estaba aprendiendo a jugar Smite 1. Va a quedarse bajo Thor, ¿eh? Me parece bien. Le pokeamos para que los minions lleguen a la torre. Ni esquiva el tío, o sea, se queda ahí plantado. No sé si es que ya está tilteado, porque lo he visto quieto ya un buen rato. Me imagino que es que ya está turbo tilteado y ahí es... No puede ni estar escribiendo en el chat, ahora que lo pienso. Así que no sé realmente qué está haciendo. Tal vez está viendo cómo escribir en el chat. Maldito juego de mierda, no se puede ni escribir en el chat. Necesito a mi jungla aquí ahora mismo. Ya es raro, pero estamos ganando en todas las líneas. Susano por lo visto quiere el rojo. Lo que no sé es que voy a carrilear su culo esta partida. Además que Susano no le quita el rojo, Susano. Esto que estoy haciendo es tremendamente arriesgado de hacerlo contra un varón. Porque si ahora mismo me tira la ulti... Estoy jodido. Puedo utilizar la mía para intentar mitigar un poco el daño, la presión. Pero aún así me acaba sorbiendo, creo. Por lo menos si no lo hago completamente bien o no lo timido completamente bien. Y justo lo enraíza. Qué mala suerte. Ok. Tírame la. No hace falta ni que me la tires. Lo hemos hecho limpito. Esta Susano no le gusta que nadie toque nada de la jungla. La jungla quiere que sea para él completamente. Pero Susano no pasa nada porque se hagan un par de arpías. Además que Susano no es que vaya precisamente mal. Es la partida más normal. De hecho va bien. Ahora. Eso, métete, métete en el laser. Pobrecito el varón. Madre mía. La depilación que le he hecho con la ulti. Esto está recién hecho, maldita sea. Pues como os decía, la build, como veis, no hace mucho daño. Le estoy quitando que 100. 100 por láser. Al final estamos yendo tanque. Pero, ¿qué pasa? Entre que soy muy tanque, me curo. Y esos 100 por láser. Al final, si le pegas mucho, se acumula. No sé si te quedas ahí frente a Ra. Haciendo 100, 100, 100, 100, 100. Vale, este señor no tiene nada. No, venga ya. Lo he tenido que atraer justo. Mala suerte, por favor. Uy. ¡Oh, Fennroar! No tengo para salir de la ulti. Vamos a ayudar a Susano. ¡Corre, Susano! No tengo para salir de la ulti. No quitáis un cagado. Tu torre derecha está bajo ataque. ¡Ah! ¡Felicidades de la ulti! ¡Vamos a salir 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 de la ulti! Vale, hora de correr Si ese señor tiene ulti me puede matar muy fácilmente Además no tengo yo ni mi ulti para contorrestarla No tengo el blink, no tengo nada Vamos a volver, pillamos esto Ya llevo... Uy, ya llevo los 3 ítems en base Vamos muy muy bien Vamos a pillar... Vamos a pillar más defensa física y cooldown El varón no me preocupa en absoluto Ha estado comiendo pene toda la partida Me preocupa más Fenrir y Hércules La verdad Si ya sabéis, nuestra única fuente de daño prácticamente Es la 2 Con esta build Pero si tenemos la 2 Podemos matar a alguien en uno contra uno Medianamente fácil Bueno, ahora mismo es muy fácil Porque vamos muy por encima, ¿no? Pero... Tenemos que llevar cuidado Porque nos puede meter bajo torre Facilito No... ¿ievos? Número Ven 25 Hércules 3 Cáho Lo he intentado. Uh, noob. Noob. Déjame, señor varón. Me daba por muerto, os lo digo de verdad. Aquí viene Hercules. ¿Vas a probarte? Venga, let's lo bailemos. What the fuck? Es que no estoy intentando pirarme. ¡Estoy intentándolo! Es que no estoy intentando pirarme. ¡Estoy intentándolo! Vale, pillamos esto. Vamos a pillar también esto. Era mi intención inicial, pillarme esto. Voy a esperar un poco para volver con la protección mágica. Vamos a ver cómo va nuestro equipo. Vale, nuestro Susano va de puta madre. Yo también voy bastante bien. Y el resto, vamos, normales. Pero este Kepri la verdad que parece bastante bueno. Así que tengo fe en que incluso la cosa se complica un poco. Porque fijaos que aunque le sacamos el doble de muertes exactas... Ya no le sacamos... No le sacamos mucho oro. Uh... La estás liando, eh. ¿Me das con la 3? 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 Justo como yo quería. Si usa la 3 para crear espacio... Ahí podría haberse escapado. Pero si usa la 3 para quedarse pegando... Entonces yo puedo usar la 2 y ahí no puede crear espacio. Que al final es lo que estaba buscando. Que le estemos entrando de esta manera a un Hercules es muy arriesgado, eh. También os lo digo. Ah... Que le estemos entrando los nuez y estas 3 fights buenas. Y kiosas. Na. Ya le gained положimiento con las néptasis. Y la�, que estábamos con el cerebro. Estábamos a gan嬉. Es basada pero él no podría realizar. Se tr trunccon. Add al igualado de la spouses. Los paints por suandeos diferentes... Ok. ¡No lo apartéis! Vale, menos mal. Vale, buena, buena, buena. Nos volvemos. No tengo más. Tengo TP. Fuck, ya puedo salvar la torre incluso. ¡Esto está hecho, eso está hecho, esto no! ¡Bien! Este señor se vuelve bajo torre. Podría congelar la línea, pero qué diversión tiene eso. De hecho, me vendría bien hasta congelarla, porque su línea ganaría completamente al llevar el cuerno. ¡Pero qué divertido tiene eso! ¡Uy, esto puede ser muy malo! ¿Se acaba? ¡Gracias a Dios! ¡Ah, Hércules también! ¿Puedo venir a alguien, please? ¡No! Ok. He intentado retirarme y estaba todo cristo. Pero bueno, ahí podéis ver un poco la potencia de la build. Me he tirado un buen rato con cuatro tíos pegándome, utilizando todas sus ultis, etcétera, etcétera. Vale, veamos qué más podríamos pillar. Normalmente cuando llega a este punto en la build ya hemos ganado. Con lo que es algo extraño llegar a este punto en la build y tener algo más que pillarte. Llegar a este punto en la partida y tener algo más que pillarte. Pero creo que vamos a pillar, aunque sea absolutamente nada eficiente... ¡Oh, espera, espera, espera! ¿Llevan anti-healing? Llevan anti-healing. Llevan varios anti-healing. Entonces, si no llevan anti-healing, pillaría el escudo del Fénix. Pero vamos a pillar, vamos a pillar. ¿Dónde estás? Si te he visto antes... Pues la tengo seleccionada. Vamos a pillar la capa profética. Vamos a ser realmente duros. Vamos a ser realmente duros. Muy, muy duros. ¡Vamos a pillar! Uy, a él le he adivinado el lado y todo. ¡Vamos! ¡No hace falta ni que ataquemos el fire! ¡Buen juego! ¡Vamos! ¡Vamos! Como veis... ¡Raturbo tanque! ¡Ay, cómo me habría gustado haber matado a alguien en ese 4 contra 1! Pero bueno... La partida ha estado muy bien. Hemos sido top daño, pero porque al final todo Cristo estaba en mi línea. Estaba todo el rato contra... Barón y Fenrir. Fenrir y... Fenrir y Hércules y Barón. Barón y Hércules. Todo el rato en mi jodida línea. Entonces, al final hemos estado teniendo mucho PvP, que se dice. Y la peña cree que esta build está rota. Ya lo sé que este vídeo no va a ayudar para desmentir eso. Pero realmente podéis ver que el daño que hacíamos con la 2 no era tan masivo. Y solo podíamos hacerlo en el caso de que alguien quisiera pelear contra mí. Se quisiera quedar encima mío peleando. Así que creo que es más bien una build de veiteo. De en plan una build que está ahí para que no puedas hacerle uno contra uno a Ra. Y completamente necesario tener la 2. Para acceder a cualquier tipo de daño. Como habéis visto, la daño del 1, del 3... Todo era bastante bajito. Bastante ridículamente bajito. Aún así, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Que hayáis disfrutado de la build. Hacedmelo saberlo haciendo comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de la época de mi canal. Hasta la próxima. Si no te veo la muerte. Adiós. Adiós.